Hola, habla Martín Alvarado. Gracias por tener un segundo conmigo. Y quería hablarles sobre comprar una propiedad de inversión. Mucha gente piensa de invertir en real estate, en nuevas raíces, porque las casas suben tan rápido y al plazo largo, nuevas raíces es una grande inversión para la gente, para la familia. Les quería hablar tantito de los requisitos que piden cuando tú estás tratando de comprar una propiedad de inversión con un préstamo regular, tradicional, del banco Fannie Mae, Freddie Mac. Te piden normalmente que tú tengas los puntajes de crédito de 6.20 o arriba. Te piden normalmente que tú tengas el 20% para el entre o más. Y te piden unas veces a reservas, que tú tengas 3 a 6 meses de reservas, depende de qué tipo de propiedad es y cuántas propiedades tienen. Now, otros préstamos que ofrecimos, hay diferentes que no necesitas el crédito de 6.20, no necesitas tanto dinero para el entre, no necesitas dinero para reservas. Esos son préstamos que no son tradicionales que ofrecen tu banco, como Wells Fargo, Chase, Citibank, lo que sea, Banco de América. Esos son non-traditional loans. También los ofrecemos los otros. Me puedes llamar para más información y, claro, te ayudamos y aquí estamos para servirte. Gracias y que tengas buen día.